¡Solta! 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 Temática Pichi Temática, espérate Temática Ergonica Temática Ciudades, ya están en orden, ¿no? ¡Genial! ¡Óptimo! Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Me llaman Choro, me llaman El Malvado Luego grafiteo y me intervienen como a Chanano Pero siempre hay compases A ustedes los intervienen y luego pierden los pasajes Mano, como hablas de Chanano Ese huevón te ha ganado Cuantas veces tus sueños los ha frustrado Y desde las últimas Vez que nos enfrentamos Mi Lima ya la tengo bastante afilado Tu Lima la tienes afilado Una amenaza Yo soy el blanco limeño que tiene raza Manito, este mueve todas las masas Yo vine de Pusco Pero nací en las plazas Yo soy el goleador Lo goyelo y lo veo siempre a mi alrededor ¿Sabes por qué yo soy el mejor? Ustedes son pescados Yo ciudad del pescador Pero eres un tonto Eres un MC Yo vengo de Pusco en Perú Vive de mi No le entiendo y es sincero Eres un MC Por el extranjero Porque en la ciudad te duerme Gil Yo soy Nueva York La ciudad que no duerme y te dormí a ti No entiendes, soy el real MC Hoy día los mando a todos, pero pa' caí Así empezaste Y como te vas a terminar Que es pescador y no tiene caña de pescar Manito, a la firme no me callo Con la cara que tienes Este viene de Juan Cayo Este viene de Juan Cayo Vengo yo con mis hermanos Si a Cusco o Lima Todos nos damos la mano Eso nos hace peruanos La ciudad no es una provincia Es todos de la mano Es verdad Oye querido camarada Sur, Norte, Esto, Este, Perú Es Perula Es misma huevada Con el pueblo Oye brother Que la gente corrompa, amiga Es mucho alto Las discriminaciones Te siento sexy Pero tú pierdes esta fecha Voy a matarte Y no voy a dejar ni una sospecha No tienes cualidades Esta es la ciudad de las oportunidades Pero las oportunidades desaprovechas Ya sea blanco o marrón O a la firme que sea negro Te explico mano Y yo te integro Que no me discrimina Y me dice blanco este moreno Tú eres color cartón Y ni siquiera me alegro Eres color cartón No importa si eres blanco o moreno Lo que importa es que eres huevón Lo entendiste o te lo narro en el patrón La ciudad del Gijón La ciudades es mi amor Tiempo Un aplauso por esta maravillosa batalla Sabe hermano Sabes Sabes Cocuro Cowor congressional Sabes hermano Sabes Sabes mano Sabes Saben como shit Saben como shit Fantástico ya están preparados ¿Por qué están para allá? Si el Colaban está aquí Ciegos Ciegos. Acá, acá, vengan para acá. Ridículos, perros, mediocres, feos, asquerosos. Jurao, 3, 2, 1. Pasan el... Pasan graciosos así. Me voy a poner en la risa, vengan con un paramédico. ¡Mano de la esquema con las manos para arriba! ¿Dónde están? ¡Mano arriba! ¡Mano, mano para arriba! ¡Mano con las manos para arriba! ¿Cómo que se hagan? ¡Mano, mano para arriba! ¡Mano, mano para arriba! ¡Mano, mano para arriba! 3, 2, 1. Manito, siempre me terminan mal. Te juro que rompo el instrumental. No pueden hacer nada, sabes que si lo hago bien, siempre hacen regresar. ¿Sabes, manito, por qué siempre mis causas a mí contra mí van a votar? Yo me fui porque si cachan mal, uno se va sin terminar. ¡Maya, qué chudo! ¡Mano a la gente se lo quea! Quieres que yo a ti te despelea Tu flota se desciende a mi costado Me mira y te hace la fea Es tu deseo Y todavía se picolea Lo que pasa es que es un deseo Entendible me desea Bueno, tiene tiendos, no comprando me hace la fea Oye, tarado, me llega el pincho, matale rap en la misma huevada Ya estoy acostumbrado a que haces él y me llegas al pincho Y firme te lo digo, siempre votas mal Mira, mano Oye, bro Bueno, mi importancia es que no quiero Y la realidad que quiero es la diferencia Espera, termina, espera, termina Mano, la rima que sabe avecina No puede ser nada porque tengo los cuchillos Los cuchillos que te juro robo yo de tu cocina Mano, a la firme te taro una gallina Te juro que no puede hacer nada con la disciplina Mano, cualquiera es inseguro Si es que tú te avecinas para mi rima A la firma no tú no eres bueno ni tampoco tú no Yo sí te aseguro que se pone tan inseguro Porque este no tiene asegurado el futuro Ya he pasado, mano, a este taludo Quieres que te meta una galletada Me empujas tanto A la firme, cabro Y me quiere meter cara A la firme, cabro, y me quiere meter cara A la firme, cabro, y me quiere meter cara Enseguridades te dejará su placa Cuando te despejo el pico Estarás al ladito, quebradito Como un taradito y nunca se da El pana me inventa Oye bro, después que no llega su placa Comuna y veces sigue subiendo en directa Hasta el puto, tincón Pero a la firme te trae Te juro que me hago yo a todos los seres Qué pena me he dado mi causas Que para ganar, utilizan las mujeres Mano, eso te da placeres Mano, te juro que no sé yo ni quién tú eres Su placa tiene 16 Los tomas te inseguran cuando le piden papel Y para el amor, y para el amor, y para el amor Mi juro, soy maldito Se la muera Pero toda esa mierda, en lo escrito Yo te explico y te recito Vos como el poeta, tú no eres ni un papacito Yo no creo ni en Cristo, no necesito Flaca, yo solo creo en mi mismo Bien ¡Ey! 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 Este raperos es demasiado mal y no lo pueden ni siquiera comprobar lo que pasa, que le jode, que le gilen, a sus flacas el pana no lo pueden ni aceptar. ¡Ey, pobrecito, en el momento, pana, te puedo clavar! Ya lo repetí, no me arrepentí, soy el king, habla de papeles, pero nunca hay facha. El huevón dice que su flaca es menor, pero el imbécil igual se las gacha. ¡Bien po' muchachos, ya! ¡Se acabó! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Siéntate! ¿Listo? La gente lo sabe, mano. ¡Voten! ¡Voten! ¡Listo! Jurado, jurado, jurado. Jurado, jurado, jurado. ¡Lo tienen! Lo tienen, solamente paso uno. ¡Solamente paso uno! ¡In! ¡Gracias! ¡Miller! ¡Fuera un aplauso para la isla! ¡Ven a ver y sigue!